La isla de los museos es el nombre de la mitad norte de una isla en el río Spree, en el centro de Berlín. A la zona meridional de la isla se le denomina Isla de los Pescadores. La catedral de Berlín pertenece a la iglesia evangélica de Alemania. Fue construido el edificio entre 1895 y 1905. El lugar donde se encuentra lo ocupaba anteriormente una catedral barroca, construida por Johann Buhmann, culminada en 1747 y posteriormente remodelada en 1822 por el arquitecto berlinés Karl Frieden et Schickel, en estilo neoclásico. Esta catedral fue demolida en 1894 por orden del emperador Guillermo II y fue reemplazada por la actual, diseñada por Julius Radors, en estilo neobarroco de final del siglo XIX y principios del XX. En la Segunda Guerra Mundial, el templo quedó seriamente dañado por los bombardeos aliados. Hasta 1975, fecha en la que comenzaron los trabajos de reconstrucción, estuvo colocado un techo provisional para proteger el interior. Los trabajos concluyeron en 1993 con un nuevo diseño de la parte superior, más simple y de menor altura que el original. Lo curioso es que nunca ha sido una catedral, en el sentido estricto de este término, a pesar de llevar esta denominación, dado que nunca ha alojado a un obispo católico. A pesar de su larga historia, aún se pueden ver algunos restos de la catedral barroca de mediados del XVIII, construida por Johann Buhmann. De esta etapa destaca el altar de mármol blanco iónice amarillo, de Friedrich August, los candelabros y el atril dorado. Lo más importante del interior es el altar realizado en mármol blanco, iónis amarillo, y el imponente órgano de transmisión neumática. Las vidrieras del ápside representan el cenar de la vida de Jesús. Fueron pintadas por Anton von Werner. En el majestuoso órgano de 7000 tubos se realizan conciertos de primer nivel. Fue construido en 1905 por el alemán Wilhelm Schauer y restaurado en el año 2006. La escalera que da acceso al palco imperial es junto a la zona del altar la parte con más magnificencia de la catedral. La pareja gobernante accedió a ella hasta 1918. Una empresa americana construyó un elevador eléctrico. Está revestida de mármol de unice y piedra rojiza de mármol de lán. Tiene candelabros, claraboya y dorados de bronce satinado en puertas y techo. La superficie interna de la cúpula, de 33 metros de diámetro, está decorada con estucos dorados y mosaicos, representando a personajes bíblicos. En el centro de la linterna hay una ventana grande, con la paloma del Espíritu Santo. La iglesia, en su estructura interior, tiene planta de cruz griega, con gran cámara circular en la intersección de los brazos y profundo ábside en el lado opuesto de la entrada principal. El brazo y los dos lados tienen un entrepiso de aproximadamente un tercio de su altura, formando una amplia galería, sostenida por columnas de mármol negro. La restauración total de la nave fue comenzada en 1984. El 6 de junio de 1993 fue reinaugurada en un acto que contó con el canciller federal, Helmut Kohl. Fue televisado a nivel nacional. Hubo una gran discusión acerca de restaurar la bóveda y las cúpulas circundantes en su aspecto original, hecho que no ocurrió por falta de fondos. ¡Gracias! ¡Gracias! A la izquierda del ábside hay un gran pulpito de madera con una base de mármol. En la zona este de la nave se encuentran los sepulcros de importantes mandatarios de Alemania. ¡Gracias! 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 En la capilla del bautismo con bóveda de cañón destaca la pintura La avenida del Espíritu Santo de 1820 por Carl Vegas. Fue un encargo del rey Federico Guillermo III. ¡Gracias! 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 La exposición del museo alberga moldes de la catedral que muestran la iglesia que quería hacer el famoso arquitecto prusiano Friedrich Auguste Stuller. Se conservan también imágenes y documentos que permiten ver las distintas etapas de la restauración y observar los daños provocados durante la segunda guerra. En el museo también hay cuadros del artista Albert Ertel y otras pinturas religiosas. ¡Gracias! ¡Gracias! La subida hacia la cúpula se realiza por un camino desastroso. Parece que se va a llegar a un desván abandonado, pero tras subir los 270 peldaños que llevan hasta la parte alta, se puede disfrutar de unas preciosas vistas del centro de Berlín que hacen que realmente valga la pena este ascenso. En torno al tambor de la cúpula, en la parte exterior, hay ocho ángeles enormes de bronce, tocando instrumentos musicales. Dentro de la catedral hay una cripta, conocida como Ohenzollengruth, donde se hallan los sarcófagos de diversos miembros de los Ohenzoller, familia alemana de gobernantes del siglo XI y XII. Esta cripta es una más de los cementerios dinásticos en Europa. Comparable con la catedral de Saint Denis en París, la tumba de los reyes de España en el Escorial y la cripta imperial de Viena. Se pueden ver en la cripta más de 90 tumbas de los miembros de la familia imperial, fallecidos desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX. A través de los suntuosos sarcófagos y ataúdes se documentan más de 500 años de cultura funeraria de Brandenburgo y Prusia. El enterramiento más antiguo es el de Juan Cicero, fallecido en 1499, y el más reciente el de Federico Guillermo II de Prusia, fallecido en 1797. La torre de la ley de Pérez San Francisco. El este es el de Juan Cicero, fallecido en 1599, y el de Juan Cicero, fallecido en 1599 La portada principal da al Jardín Lusgarten y al Palacio Real Berlinés. Mide 114 metros de largo, 73 metros de ancho y 116 metros de altura. Es el conjunto mucho más grande que las construcciones que previamente habían existido en ese lugar. La portada principal da al Jardín Lusgarten y al Jardín Lusgarten y al Jardín Lusgarten. La portada principal da al Jardín Lusgarten y al Jardín Lusgarten. La portada principal da al Jardín Lusgarten y al Jardín Lusgarten y al Jardín Lusgarten.